Con diez cañones por banda, viento empopa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bramura, el temido. En todo el mar conocido, del uno al otro confín, la luna en el mar riela. En la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá, a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.